Vámonos señores, después de este tema vienen mis grandes carnales, Julio y Héctor Héctor y Julio los Junior, para Pepe Copato Y nosotros regresamos En la segunda participación sí vamos a poner un Perú bonito, una guarachita Y bueno, vámonos hoy Panía, no quinta y siete Suavecito, suave Manía, manía, manía Y el famoso Sigue Ricky Pan Sigue Ricky Pan Porque en esta camina Hasta que Dios lo decida Aquí, aquí nace el sol Panía Y no quinta y siete Suavecito, suave Panía, 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 pan Panía, panía, pan Panía, 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 panía Y el famoso Sigue Ricky Pan Sigue Ricky Pan Esa noche Llegó el sol Panía Pan, pan, pan Pan, 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 pan Para el famoso Chai, la vecina está mirando en la... ¿Qué quieres Chai? ¿Qué quieres? Que me diga hasta mañana, para que se me ordente. Digo que me diga hasta mañana, que la compa en España. La moneta va, le van a matar, Chai. Que no hable babada, para el disco de Tetraguan. Mañana veciate, toda la banda bien cabrona. La brother, miradla, Luquizomi. Con los chicos, Padria. Se les lanzan activos, los manichiro. Se les metí con mi sonido, super softy. Y el famoso Chai, el primo Chai, la vecina está mirando. Siempre, pero siempre. Se les metí con mi. Palia, 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 palia. Y el famoso Chai, el primo Chai, el primo Chai. Y no le funciona. Y es impresionante, con el lado de yo le caí. Ya Chax, ya da Chaxe. Fan, 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 Fan. Fan, 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 Fan. Fan, 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 Fan. ¡La Justicia! ¡La Justicia! ¡La Justicia! Yo me salto a mares, soy el suelo. Esta noche él y mi cheche, yo nos acompaño Para la bella, mi gran amiga, Gaby de Culhuacán Se van a matar Gaby, no porque es mi cuate Raúl Saludos para Gaby y el chat Para la bella Gaby de Culhuacán Nos van a matar Gaby Mi barrio que no llega hasta mi mamá Mi barrio que no llega hasta mi mamá Con la compañía que tengo mi amiguita De mi mamá, mi mamá, mi mamá ¿Quién sabe qué quiere el chai? Carita, angelical, muy bien ¿Qué quiere el chai? Una foto Y poca labia ¿Y con qué celular? Vamos a primera plana Calla y todo ¿Quién dice? Esas son las pandas Entonces le metemos, me metemos, me metemos Entonces le 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 metemos, me metemos Agoniza se va Entonces le metemos, me metemos 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 El barrio que no llega hasta mi mamá Para su burrona Chai Chai ¿Quién te pasa chai? Para Julio y Héctor Los juniors Grandes amigos Omarcito Rojas Para su burrona Y que no se acabe el juez Pajal 97 Para Julio y Héctor Héctor y Julio Los juniors Y que no se acabe el juez Pajal 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 Noventa y siete Nosotros regresamos Mañana noventa y siete Y en el segundo set Algo bonito para ustedes Buenas noches Síganse divirtiendo Los Juniors En esa noche Fan, 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 fan Fan, 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 fan Noventa y siete Nosotros regresamos